Este partido de domingo de Megafutbol a través de TUDN y mi canal 5, checando los últimos detalles dentro y fuera del terreno de juego, Víctor Alfonso Cáceres echando a andar el cronómetro y a partir de este momento nos indica que arranca este primer tiempo. Pero bueno, es parte de cómo los jugadores en muchas ocasiones, Guille, tratan de ir calentando un partido. Sí, 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 hay a jugar que le gusta más que a otro, hacer ese tipo de cosas y bueno, en este caso Salvio le gustó. Te dejo, Lalo. Porque viene Gallardo aquí con esta diagonal, el disparo que se termina sacando por parte de Gemán Berterame, el primer aviso por parte de los de casa, Kikín. Sí, el primer aviso y cuando Pumas defiende como ahora, es casi un 4-5-1 porque Quispe ayuda mucho otra vez Gallardo. Porque viene con este servicio Gallardo que le termina sacando prácticamente disparo de alguna forma, Julio González que reacciona de manera extraordinaria y manda el balón para afuera de la cancha en lo que va a ser el primer tiro de esquina para Rayados de Monterrey. Ahí frente a Dos lo está perdiendo y rápidamente Rodrigo López gana la pelota, toca por el centro para Salvio, Toto la termina jalando, Toto se quita otro, Salvio que la trata de puntear, Guille para tratar de sorprender a Andrada, no le resulta, pero termina al menos culminando la acción. Perdóname, Kiko, ¿te dejo? Porque la tiene Gallardo, Gallardo en el área, Gallardo de zurda, disparo, cruzada, nada. Sí, era muy buena, era muy buena lo que estaba intentando Quispe, lo ve muy bien a López, lástima que el pase no fue bueno, pero la idea fue buenísima, ¿te dejo? Porque viene este balón filtrado, el remate, pero en el fondo va a terminar salvando la defensa. Vázquez no termina contactando, Guille, el balón de la mejor manera, por eso le da la oportunidad precisamente a Licha Magallán de bajar y a ver si encuentra rápidamente a quién dejar. Aquí el balón en la salida con Gallardo, que la termina tirando largo para el Tecatito, la está ganando, listo para encarar a Monroy. Aquí el centro, remate de cabeza. No le puede dar buena dirección, Guille Berterame, a esta gran salida y jugada que armaron los rayados. Sí, Lalo, es una jugada practicada. Desde el momento que Andrada agarra la pelota, desde el mismo banco de suplente le empiezan a hacer gestos, que la tire, que la tire, que salga rápido. Se ponen muy sensibles los ligamentos del tobillo, yo creo que es lo que molesta al chino, te dejo, Lalo. A ver, porque viene aquí este balón para Memote, Memote sale rápidamente a Andrada, evita el paso del balón. Más hacia el frente de los universitarios, en terreno de rayados. Aquí está el chino, listo para encarar a Aguirre, se lo está llevando la doble cobertura. Ahí parecía que iba a haber contacto en el último momento, por parte del Toro Guzmán. El jugador de Pumas termina siguiendo la jugada, el chino Huerta, Kikín, porque un gran porcentaje se hubiera dejado caer. El bote de agua de Andrada dice, ¿qué te pasa? Pues si es mi litrito de agua. Pero después fue por él y se lo llevó. Buena onda el chino, mira, mira. Se lo llevó después y fue a caray. Perdón, me equivoqué, mira, mira, se lo regresó. ¿Qué te pasa, güey? Si es mi agua. Cualquier cosa puede pasar, Lalo. Y lo que dice Kikín, pues llegó casi sin gasolina, lamentablemente no pudo contactar el chino porque estaba creo que el memote ahí para recibir ese pase. Te dejo. Porque viene Huerta con este centro. La alcanza apenas a tocar con la punta de los dedos, con la última porción del guante. Bueno, para Pumas irse al descanso sin recibir gol en esta primera mitad. Vamos a ver aquí esta jugada que trata de armarse todavía Toto Salvio. La defensa que no termina haciendo bien su trabajo. El balón en el disparo, Kikín, se va desviado. Ahí en esa zona, por eso la trató de hacer el mismo. Vázquez se trató de meter, pero si le hubiera tocado le iban a señalar el fuera de lugar. Tecatito, Tecatito con este centro. Brandon en el remate. Leo Soares en la cancha, entonces avanza el Monterrey. Jugada importante. Ahí está Canales abriendo para el Tecatito. Centro para Brandon. No puede rematar. El balón se escapa y será córner. Y buena bandita, ese le quiere mucho a toda la gente de Monterrey. Brandon dejando bien la pelota con Berterame. Ahora Canales abre el esférico para Gallardo. Gallardo en el control. Hacia el frente, dentro del área. No puede controlar. Berterame, media vuelta de Brandon. ¡Gol! ¡Gol! ¡Súperman rayado! El club de fútbol Monterrey, al minuto 6 de la segunda parte. Media vuelta. Su goleador, el contundente, el Superman, Brandon Vásquez. El hombre llegado desde Cincinnati. Es incipiente por el lado izquierdo. Termina encontrando un rebote. Brandon, te dejo, Diego. Y ojo porque está frente al Marco Berterame. Le puede pegar. ¡Berter! ¡Arriba! ¡Perdonó Monterrey! Dejar espacios para un plantel como Monterrey que los puede aprovechar. Y que justamente aquí quiere reaccionar Pumas con este disparo a larga distancia. Y en dos tiempos se queda con ella en Buchaca. Es que por encima de John Estefan Medina y que ya los tiene como central a Edson. ¡Canales le va a pegar! ¡Fuera! ¡Avanzó 30, 40 metros, Canales! Ahora se convierta en ese volante por izquierda que ya lo hemos visto en varios partidos. De hecho, ahí agarra la pelota. Maxi Mesa por derecha. Y luego los canales con Brandon Vásquez arriba. Mucho peligro. Ahí está Gallardo abriendo la pelota para Maxi que le pega por encima. Le metió todo el empeine. Ahí está Maxi Mesa. Ahora apareciendo por derecha con un Monterrey que tenía espacio, que iba con muchos hombres al ataque al frente. Aldrete con Quispe. Regresa y defiende Maxi. Otra vez Aldrete. Centro para el Memote. Remote cerca. ¡Apareció el Memote! Le dieron espacio. Y el Memote simplemente picó. Gran servicio. A la cabeza me parece que era al menos para ir a Marco Guille. Regístrate en Caliente.mx y recibe de regalo mil pesos. Si apuestas tus mil a que habrá más de 1.5 goles en este partido, cobrarías hasta 1.850. Caliente.mx, más acción, más diversión. Gallardo dejando la pelota para Canales. ¡Gol! ¡Apareció el Mago! ¡Gol! 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 ¡Apareció el Mago Canales! ¡El goleador del Monterrey! ¡Está encendido! ¡Un fallo en el español! ¡Y Rayados firma! ¡Firma este triunfo! ¡Porque de esta no se levanta el Puma! ¡Gol! La pelea el Poncho González, la cubre Silva. El brasileño tiene que sacar la saque de manos para evitar cualquier accidente porque ya estaba presionando con todo el Monterrey que sigue buscando el tercero. El Poncho para Arteaga. Arteaga saca el centro. Rechazo defensivo. Intenta Pumas en esta quispe. No puede. Ahora es Canales abriendo con Gallardo que está por el sector de la derecha. Gallardo intenta el individual. Sigue Gallardo. Saca el centro. Dentro del área el tercero. Arteaga le pega. ¡Gol! Se presenta Arteaga como goleador en el club de fútbol Monterrey que es jugada de Gallardo por derecha. Partidazo. Recorta con frialdad. Y Arteaga la manda a guardar. Rayados 3 a 0 termina. Va puleando a los Pumas. En una noche fantástica para la pandilla. Ahí está Arteaga. Otro que regresó repatriado con el pie derecho a la Liga MX. La realidad de Monterrey lo último torneo le ha ido mal y la gente está esperando obviamente que eso termine. Dice el árbitro central que ya...